Hoy nos vamos a centrar en la historia de Refat, que nos ha contado esa huida desesperada de miles de familias desde Rafat. Es, como vais a escuchar ahora, cómo ha habido ese viaje y qué se ha encontrado en Yangon. Es una ciudad absolutamente destruida. ¿Qué tal amigos? Son felietos para evacuar esa zona. Al final conseguí un auto. Bueno, para ir a la ciudad de Yangon, a nuestro nuevo lugar para recogriarnos. Está llevando sus cosas, buscando otro lugar para irse. Lo mínimo que puede llevar es un auto, una camioneta para escapar de aquí, de Rafat. Encontramos una forma de subir. No hay luz, no hay electricidad, no hay nada aquí a terminar a acomodar para luego traer mis niños. Estamos viniendo para vivir encima de los escombros. Está todo destruido. Aquí había un supermercado donde compramos todas las cosas y aquí todo está destruido. Bueno, poca gente hay aquí. A ver si consigo algo de agua para pasar la noche aquí. Deseanos suerte en el camino. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Es la historia de Rafat que ayer nos comentaba cómo están siendo estos días tan duros allí el trabajo como médico, como médico anestesista. Es extraordinariamente complejo conectar con la Franja de Gaza y más hacerlo en directo en una televisión. Imaginen ustedes si lo vamos a hacer con Rafat. Rafat, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Tú estás en Rafat, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la noche? Bueno, ha sido terrible. Muchos ataques se escuchan cada rato. Bueno, hay bombardeos que mueven todo aquí y en toda Rafat. Sí, están concentrados en el este, pero bueno, hay bombardeos en el centro de Rafat, en el oeste de Rafat, donde estamos aquí pasando esas dos noches. Y bueno, sigue lo mismo. Es lo mismo de todas las noches. Difícil encontrar o estar una noche dormiendo tranquilo sin escuchar. Escuchar esos bombardeos y ver el susto de los niños cada noche. Siguen con todo. Israel sigue atacando, sigue con fuerza. Sí, pero intensificó esos dos días. Esas noches han sido muy terribles. Rafat, ¿cómo uno asume o prepara esa noche que nos vienes contando? Es decir, ¿cómo elige dónde pasar esa noche? ¿Dónde estar con su familia? ¿Y cómo se organiza? Bueno, la verdad es muy, muy, muy difícil hablar de eso porque andamos buscando cómo arreglar cada hora. Uno se arregla cada día, cada semana. Yo estoy arreglando cada hora, ¿qué voy a hacer? Porque anteriormente, antes de la invasión, ya mi mujer con mis cuatro hijos estaba en el oeste de Rafa. Y yo estaba en el oeste con mi hijo, Miriano. Hace más de cinco meses estamos separados por la situación de la guerra. No podíamos estar juntos. Solamente los podía ver cada semana, llevándoles algunas cosas para ayudarles. Y ahora con la invasión, bueno, tenemos que salir todos de aquí de Rafa. Entonces, estoy buscando cómo acomodarme en el barrio que está cerca del Mawasi, en Janiones. Fui ayer y anteayer para encontrar un lugar porque ya mi departamento donde estaba está destruido ahí. Y, bueno, encontré un lugar ahí donde vivía el portal. Un edificio de al lado que está lleno de escombros con todo hecho, bueno, por los ataques. Limpiando, buscando agua para poder llevar a mis hijos mañana o a máximo pasado mañana para llevarles ahí. Y también estoy pensando cómo voy a vivir ahí con todo destruido. No hay agua, difícil conseguir agua. No hay internet. Estaré desconectado del mundo. No sabré qué pasará. Ayer y anteayer estaba acomodando ahí, pasando todo el día ahí en Janiones, cerca del Mawasi. Y no sabía nada de noticias. Ni podía comunicarme con alguien. Todavía la ayuda no puede llegar ahí, como aquí Rafa, como está congestionado Rafa y todo el mundo está aquí. La ayuda llega aquí, en los colegios, en los centros de ayuda. Pero ahora estamos para peor, para peor. No sé cómo voy a sobrevivir ahí con mis hijos. Y no hay lugar donde irse. Yo solamente pasé esa noche, la anterior noche, donde unos parientes que están congestionados aquí porque reciben, ha recibido muchos recogidos y no puedo estar mucho tiempo aquí. Simplemente le pedí estar esas noches hasta llegar a mi hogar y poder llevar a mis hijos. Rifa, tienes que saber que cuando has empezado a hablar se ha hecho el silencio. Te estamos escuchando con muchísima atención cómo explicas el día a día de vivir en un punto tan complicado como es Rafa. Desde ayer, desde hace 24 horas, Israel arrebató el control de la parte palestina, de ese paso fronterizo, a los palestinos. Ondean las banderas israelíes allí. Tú nos hablabas de que llevas ya mucho tiempo separado de tu mujer y de tus hijos. Incluso en las peores circunstancias, incluso cuando una región como Gaza vuelve a estar bajo el ataque israelí, uno piensa que cuando se separa de la familia puede ser durante un tiempo corto. ¿Cómo recuerdas tú el momento en el que te separaste de tu mujer y de tus hijos para que ellos pudieran irse a una zona segura? Bueno, la verdad que tengo una conexión con mis hijos, que yo soy el padre y la madre, porque tengo un trato muy especial con mis hijos. Y me dolía, me dolía tanto de no estar con ellos en esos momentos de ataques que, bueno, ya hemos vivido el primer mes juntos antes de desplazarnos. Que me imaginaba cómo saltaban, corrían a mí, con cada ataque corrían a mí, porque yo soy protección para ellos, ya sabes, un padre. Y, bueno, le hacía las cosas que son como un juego, que le decía que no, que está lejos, que no se preocupen, que estoy con ustedes. Pero me preocupa por cada ataque que pasa con ellos. Mientras estoy lejos, trato de llamarles para saber por qué hay muchos ataques que han sido cerca de ellos. Me enfarto por cada... porque aquí las noticias llegan al instante por Telegram, dónde atacan, qué casa, qué barrio. Entonces, mucho susto cada rato. Cada noche nos pasamos por lo mismo. Me preocupo por ellos. Trato de llamar, las llamadas no agarran. No, no, difícil que le llaman, tengo que llamar 50 veces para que agarre, para que pueda hablar con mi mujer o con mi coñado que está con ellos, para estar, para saber si están bien o no le pasa nada. Y, bueno, cada semana cuando voy a verlos, todos quieren irse conmigo. Es difícil hacerles entender, porque son niños. El menor tiene 4 años y la mayor tiene 12 años. Entonces, no son tan grandes. Es difícil explicarles que no puedo llevarles conmigo, que voy a verles cada rato. Bueno, les convenzo con algunas cosas que lo compro, algunas chocolates, algunas galletas que les ahorro para, bueno, para que viven en un momento de niños que... Y les prometo que estamos saliendo de Gaza, ya como estoy haciendo una campaña para recaudar fondos. Les hablo de eso, que ya vamos a ir a Egipto, vamos a pasear, vamos a salir de eso. Y, bueno, cada día les hago un cuento para que, bueno, para que tengan paciencia, para que... Porque su niñez ha sido una mierda, perdón por la palabra, pero están encerrados en un departamento, en una casa, donde no pueden salir a la calle, porque la calle es peligroso. Tampoco tienen la comodidad de estar haciendo sus cosas sin juguetes, sin su bicicleta, sin hacer las tareas, sin colegio. Entonces, hace más de seis meses están viviendo eso. Entonces, es fatal lo que viven mis niños. Por eso quiero sacarlos de aquí. Y, bueno, desde hace meses que estamos viviendo lo peor, porque ya conté en muchos videos que están en mi Instagram, la vida diaria de nosotros, aunque estamos en Rafa, porque Rafa está recibiendo más de un millón y medio de repugnados. Todo es hacer fila, conseguir agua, hacer fila, conseguir alimentos, hacer filas, cargar baterías para tener electricidad, para tener algo de energía, para cargar los celulares. La vida, la vida, todas las cosas básicas de la vida no hay. Lamentablemente, la guerra de Israel no está contra jamás ni grupos armados. La guerra, desde hace más de 60 años, contra el pueblo palestino, ya sea niño, mujer, adulto, quiere terminar la vida de los palestinos, quiere acobardarles, quiere hacer todo, todo lo que hace daño a un palestino, lo está cometiendo. Ya sea en cierre de fronteras, en pedir las ayudas que lleguen, hacer la vida más cara. Ya eso, desde que la invasión empezó hace dos días, las cosas han subido cuatro veces de precio. Ya sea la verdura, el tráfico, bueno, medios de transporte, ha sido más caro. Y la gente no tiene dinero para pagar, no hay sueldos, apenas sobreviven con algo. Es difícil, difícil para todos. Y al rifat padre, como si lo tuviera bastante, está el rifat anestesista, intentando trabajar en unas condiciones que ya hemos comentado mil veces, que son prácticamente imposibles. Porque ya nos han contado que muchas de las operaciones se hacen directamente sin anestesia. ¿Qué margen tenéis ahora los profesionales de la sanidad de ayudar, de atender, de curar? Bueno, lamentablemente es difícil, difícil trabajar en esas condiciones, porque primeramente yo estoy trabajando en un hospital europeo que queda entre Janiones y Rafa. Y era difícil, era muy peligroso que vaya todos los días al trabajo. Ya pasé por dos ataques muy cerca. Mientras venían a llevarme en la ambulancia, porque no había otra forma de irse, encargaban una ambulancia para buscarnos, para ir al trabajo. Y imagínense dejar mi familia y estar trabajando en mucha tensión, porque recibíamos muchos heridos. El hospital donde estamos también recibió a muchos refugiados que están en todo lado en el hospital. Estaban en los pasillos, en los jardines, teniendo sus carpas. Había más de 20.000 personas refugiadas en el hospital. El hospital también ha tenido muchos problemas de falta de medicación, falta de médicos. Hay médicos y enfermeros que han sido víctimas. Otros que han sido desplazados, que no podían llegar al trabajo. Entonces nos cargaba más trabajo. Y bueno, falta de camas. Pacientes que dormían en los pasillos, bueno, se acomodaban como podían, porque no había más espacio en las habitaciones de los enfermos. Había falta de comida. A veces pasábamos el día sin almorzar y cenar alguna cosa que podían conseguir en el hospital. Y ahora, con esa invasión, ya como cae más al este, el hospital europeo, no puedo conseguir irme hace unos días. No puedo conseguir, porque es zona peligrosa pasar por ahí. Y al mismo tiempo estoy tratando de acomodar un lugar para mis niños, porque no puedo dejarlos así. Entonces estoy entre mi trabajo y entre mi familia que me necesita, porque no hay alguien que pueda encargarse de ellos. Porque aquí, con la situación tan difícil, cada uno apenas se puede arreglar las cosas de él. No puedes pedir ayuda a nadie, porque al desplazarse, cada uno agarra a sus niños y busca un medio de transporte, busca cómo conseguir dinero para pagar el transporte, buscando un lugar. Entonces, cada uno tiene que arreglárselo solo, en condiciones muy difíciles, en precios muy altos. Todo el mundo aprovecha, abusa de la situación. Los precios han subido, han subido mucho por el cierre de la frontera con Egipto. Así que, bueno, ahora estoy tratando de ir al hospital de Nácer, que están tratando de activarlo, después de todo el mundo que ya sabe qué pasó en Nácer, de desastre. Aparte, ha sido robado todo lo que está en Nácer. Están tratando de conseguir material, medicación, para reactivar los querófonos de Nácer. Y, bueno, supuestamente tenía que estar saliendo ya a una reunión ahí, al hospital de Nácer, para ver si sigo trabajando ahí, porque ya me queda más cerca en Janiones, porque el hospital de Nácer está en Janiones. Rifa, te agradecemos muchísimo que compartas estos minutos con nosotros. Somos muy conscientes de que tienes una reunión muy importante, porque allí el personal sanitario, médico, planificáis prácticamente día a día, que es lo que podéis hacer, ¿no? Me gustaría saber cómo oyes tú personalmente, como médico, como anestesista, la frustración de no poder llevar a cabo tu profesión, precisamente porque no hay anestesia con la que tratar a los pacientes. Además, en una situación en la que los bombardeos son continuos. ¿Qué se le dice o cómo se le trata a un paciente para que sufra un poquito menos de dolor, sabiendo que un anestesista no puede actuar? Bueno, primeramente, el gran dolor de nosotros, como ya trabajo también de terapia intensiva, y recibo pacientes en la emergencia. El peor es recibir a una familia atacada. Ya saben, atacan un edificio, atacan un departamento, y llegan una familia entera al hospital, entre muerto y herido. Vi muchos pacientes, niños de muy poca edad, de meses, de un año, de dos años, partidos, sin miembros, sin pierna, sin brazo, a veces con el cerebro afuera. Y otros que han sido heridos, gravemente heridos, preguntando y retando, llamando a su mamá, a su papá, que lamentablemente sus padres han sido víctimas y han sido muertos, y se quedó el niño solo. Bueno, el niño se queda amputado, gravemente herido, sin familia. Eso es lo que nos rompía el corazón. Y bueno, dentro del hospital faltaba mucha medicación, y teníamos que arreglarla pidiendo ayuda a otros centros médicos o otras farmacias que podíamos conseguir algunas cosas para reemplazar, pero no eran lo suficiente para acabar con el dolor. Pero sí podíamos disminuir un poco de lo que podíamos. Y bueno, hay muchos que han sido muertos por falta de alguna medicación de anestesia o de analgisia y de otras áreas que son primordiales para avanzar mejor con la vida de los pacientes. Hay muchas personas que han sido muertos porque no podíamos hacer mucho por ellos. También cuando llegaban muchos heridos, bueno, te llegan 20 heridos a la vez, y después te llegan otros 20 heridos a la vez, con gestión a la emergencia. No hay personal suficiente, no hay cama suficiente. Entonces, a veces te llegas tarde a un paciente. Tratamos de ver lo más urgente que tiene posibilidad de vida y trabajamos con él. Es difícil ver a los pacientes que esta vez que sí, en segundos o minutos, va a morir sin poder hacer nada. También hay casos... Perdón, sí. No, 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 que decíamos que te queríamos agradecer muchísimo este dato, porque además creo que te están pidiendo ya que vayas para esa reunión importante, porque sin duda cualquier cosa que pueda mejorar mínimamente las condiciones ahora mismo en Gaza es importante y hay que atenderlo de forma inmediata. Muchísimas gracias por atendernos, por la llamada, que sabemos que es muy difícil. Un abrazo gigante para ti, para tu familia, para tus compañeros en los hospitales. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.